¿Qué tal, gente? ¡Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4! Bueno, gente, en esta ocasión nos traigo la campaña de Resident Evil 4, la cual vamos a ir subiendo por episodios. Como ya sabéis, estoy trayendo toda la saga Resident Evil al completo, pero en esta ocasión os traigo Resident Evil 4 con un mod bastante especial, puesto que os lo traigo con el mod Life in Hell. Para el que no lo conozca, es un mod que cambia el juego en plan, no la aventura principal, o sea, el camino es el mismo y tal, los puzzles son los mismos, pero los random son los enemigos, dado que el número aumenta considerablemente, y ya no solo que aumente, sino que aparecen diferentes enemigos mucho más complicados. Es decir, como sabéis, al principio del juego nos sale un enemigo en la caseta, en la primera cabaña, y una vez lo eliminemos salimos fuera y tenemos otros tres. Bueno, pues no quiero decir la de cosas que van a aparecer simplemente ya en los primeros minutos del juego. O sea, es impresionante porque te puedes encontrar un montón de tíos de estos con motosierra, te puedes encontrar armaduras que van por ahí andando por el propio pueblo. No os digo más y os invito a que lo veáis por vosotros mismos en este vídeo. Ya digo, se vendrán episodios, no sé de cuánto, yo este lo he traído de una hora para empezar, pero si los próximos queréis que sean algo más largos o más cortos, solamente tenéis que dejármelo por ahí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, he decidido traer Resident Evil 4 de esta manera, dado que la aventura principal la tengo ya muy aprendida, lo tengo pasado mil veces en un montón de consolas, y he querido aprovechar la versión de PC para poder jugar con vosotros este mod y poder disfrutarlo de una forma diferente, que la verdad que va a haber mucho sufrimiento y va a ser una serie en Medami que bastante, bastante larga. De hecho, vais a ver a lo largo del vídeo lo sumamente difícil que es este mod. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más people, episodio 1 de Resident Evil 4, mod Life in Hell, espero que os guste. Pues gente, se viene Resident Evil 4 con un mod. Esta vez no vamos a jugar la aventura principal, o sea, vamos a jugar la aventura principal, pero no tal como la conocemos, sino que vamos a jugar un mod llamado Life in Hell. Para el que no lo conozca, es un mod que se supone que complica bastante las cosas, es decir, nos salen enemigos donde antes no los había. No es un randomizer, le añade más enemigos. Y enemigos que se supone que son muy complicados, de hecho, lo he tenido que probar para el tema ajustes, pruebas y demás. Y os digo que en la primera casa hay una sorpresa que me dejó loquísimo, o sea, que no me esperaba para nada. Así que bueno, vamos a ir dándole nueva partida normal. Resident Evil 4. Hostia, que me quedo sordo. Escúchame. Life in Hell, Agathe y Kishan. Pues muy bien, muy bien. Muy bien, si tú te pones así, pues qué le vamos a hacer, oye. Vale, llevamos armas normales, nada de armas infinitas, ni polladas. De hecho, mira. No, aquí no, por favor, aquí. Ahí lo tenéis. Armas normales, empezamos totalmente de cero. Veremos a ver. Podemos dar una mano con la media. Impressive, Mr. Caterpie K, ahora es un Survivor. Pues muchísimas gracias, Mr. Caterpie, y bienvenido. Vale, pues vamos a darle con Leon, chavales. ¿Qué tal os va la vida? Te pego un tirito aquí. Pobrecillo, pobrecillo. Me llama mucho la atención pensar lo que habrá allí. Mira, me da miedo empezar. Se nota, ¿eh? Se nota el mod, macho. Vamos a ver, vamos a ver qué tal se dan las movidas. Vamos a ver. ¿Quién me va a salir aquí dentro? ¿Quién va a ser el primer afortunado? Tú vas a ser el primer afortunado. ¡Pam! ¡Hala! Vale. Un forastero y tal. Ah, no. Escucho motosierras. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No mames, güey! ¡Hala! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eso digo yo! ¡Mierda! ¡What the fuck! A ver. Espacio. ¡Dale, dale! ¡Pam! ¡Dale! ¡Tanjeteale, tanjeteale! ¡Hostias! ¡Perdón, perdón! ¡Maldita sea! ¡Mua! ¡Mierda! ¡Hostias! ¡No me deja ni siquiera nada! ¡Es un intruso! ¡No, tío! ¿Cómo hace la gente el truco este? Que te acercas, te echas para atrás y... Y es como que falla. ¡Qué mal se me da! ¡Flipa! ¡Es un intruso! ¡Es un intruso! ¡Pero no! ¡Hasta luego! ¡Me voy, me voy! ¡Paso, paso! ¡Que no me los puedo cargar! ¡Que es muy difícil, tío! ¡Vamos a saltar! ¡Corre! A ver que me encuentro por aquí. ¿Hay alguien por aquí o algo? ¡Hola! ¡Madre, que hay gente aquí también! ¡Qué cojones! ¡Toma, muere! ¡Señora! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma, pilla! ¡Hostias! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Vale, vale! ¡Madre, todo lo que viene por ahí! ¡Qué cojones me estás contando! ¡Hala, hala, hala, chaval, chaval! Esto es otro nivel, ¿eh? Esto es otro puto nivel. ¿Qué cojones me estás contando? Pero mira todo lo que viene por ahí, por favor. Que acabo de empezar el juego. ¡Ah, que viene otro motosierra o...? ¡Buah, buah, 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 chaval! ¿Qué coño dices? Espérate. Quiero volver. ¡Uo, tío! ¡Qué cojones! ¡Horil! Venga, hasta luego. ¡Corre, corre! ¡Quiero llegar a la cabaña! ¡Quiero ver si me dejo algo por aquí! ¡Quiero coger cosas! ¡Puta madre, tío! ¡Qué cojones! ¡Vale! ¡Corre! ¡Pilla, pilla! ¡Una granada! ¡Bien! ¡Una granadita que la podemos usar! ¿La usamos? ¡Vale! Espérate. ¡Quípate esto y dale! ¡Tajeteale, tajeteale! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre, Leon! ¡Hostia! ¡Corre, corre! Me he dejado una caja aquí detrás también. Lo que pasa es que me dan miedo las consecuencias. Puede ser que la coja y muera, ¿eh? ¡Ay, que hay una... ¡Hay una culebra aquí! ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Vale! ¡Corre, corre! Estoy concentradísimo, lo sé. Doy fe de ello. ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que ir así, hay que ir así! Creo que es el mejor sistema, yo creo, ¿eh? ¡Vale! ¡Vamos tajeteando! ¡Cuidado que vienen! ¡Madre, toda la gente que viene, chaval! ¡Se acabó de empezar el juego, por favor! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Es un loco! ¡Es un intruso! ¡Hostias! ¡Es un buen survivor y escapa cuando la situación te sobrepase! Yo creo que es lo que voy a hacer. Voy a escapar porque si no me van a... Me van a liquidar siempre, no veas. ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Madre del amor hermoso, chaval! ¡Fuck, fuck! Y no me lo esperaba así, ¿eh? Este mod, la virgen. ¡Paso, paso! ¡No me paro! ¡Que sí, que sí! ¡Toma, por Astero y medio! ¡Venga, hasta luego! ¿Será posible, tío? ¡Oye, ya no me siguen! ¡Se ha quitado la música! ¡What the fuck! ¡Oh, fuck! ¡Voy a morir! ¡Corre, corre! ¡Paso, paso, 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 paso! ¡Basta, hijo de puta! ¡Lo ha dicho enfadadísimo! ¡Está muy enfadado! ¡Buah, que hay aquí otra motosierra, tío! ¡Es que no me jodas! ¡Venga, hasta luego, eh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Todo el mundo viene! ¿Vale? Recarga, no vaya a ser que nos pille. ¡Buah, mira todo lo que viene por ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vale, cuidado! Este señor se ha quedado aquí. ¡Paso, paso, paso! ¡Dios! ¡What the fuck, chaval! Estoy flipando, eh! ¿Qué hago? ¿Vuelvo y me cargo a esta que hay aquí? ¡Es que me da miedo! ¿Y aquí qué va a salir? ¡Me descojono, tío! ¡Me descojono! ¡No hay nadie! O sea, verás... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que viene por allí! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, 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 que sí, que me habéis demostrado que tenéis unas buenas motosierras. Me alegro. Ah, que hay aquí dentro gente también. Muy bien. Granada cegadora. ¡Guau, chaval! ¡No! ¡No, tío! ¡No, por favor! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Me dicen frases nuevas? ¿Esa frase no la has escuchado nunca? Voy a subir, a ver si me dejan subir, por lo menos. ¡No está aquí la escopeta! ¡What the fuck! ¡Qué cojones, tío! ¿Dónde coño está la escopeta? ¡Qué cojones, tío! Me voy a meter por aquí, yo que sé, aquí. ¡Aparta, señor! ¡Hala, qué hostia! ¡Abre! ¡Corre, corre! ¡Está aquí! ¡La tengo! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Pero no puede! ¡Pero no puede! ¡Potí! ¡Me quedo hasta sin palabras! ¡Qué hace aquí un tío de la armadura, por favor! ¡Recarga, corre! ¡Leon, por favor! ¡Muy bien! ¡Así se ataca! ¡Me cago en su puta madre! ¡Se va a matar! ¡Aaah! ¡Buah, tío! ¡Buah! ¡Qué dice! ¡Esto es otro nivel! ¡Yo no sé si va a poder con esto, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Batad la boca! ¡Qué portereta más rara he hecho ahí, ¿no? ¡Ese ataque creo que no es de Leon! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Madre, cómo suena la escopeta esta, ¿no? ¡Coge, coge cosas! ¡Coge cosas! No sé si aquí estoy bien colocado, ¿eh? Pero yo me voy a poner aquí ¿Qué coño? Siempre me equivoco de botón ¡Fuck! Tío, tío, es que viene... Si os han equivocado de botón ¡Viene todo el ejército de tirania por mí! ¡Qué cojones! ¿Qué hago? Tiro esto, a ver si mato unos cuantos Vale, alguien ha muerto, pero no sé quién Detrás de ti, imbécil ¡Venga, aguantemos! ¡Podemos con ello! Lo único que la escopeta, pues... Se gastará tarde o temprano, claro ¡Corre, recarga! ¡Muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Efísima por nueve van ya! Pocas me parecen Me parecen pocas, la verdad Por favor, dejadme pasar aunque sea de esta zona Por favor Venga, recarga, corre Estamos a tiempo Vale Mira, mira todo lo que viene por ahí, tío Mira, es que mira Es impresionante Vale Recarga, corre No sé, yo voy a usar esto aquí He matado una, ¿no? Dios, tío, Dios Bien, bien Una retirada de tiempo Está muy bien también Corre Recarga aquí mismo Voy a coger cajas A ver si me dan más municiones Y algo Yo qué sé, tío Vale, una hierba de las amarillas ¿Qué vienen por aquí? Fíjate, fíjate todo lo que viene Oh, fuck Fuck What, tío, what Es increíble ¿Vais a dejar de salir en algún momento? Y yo que me quejaba cuando llegabas aquí al pueblo que te salía un motosierra Me quejaba de uno Cuidado No, 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 por favor, por favor Bueno, y está por ahí la armadura dando vueltas también Aquí se pasea todo, Dios Sí, hombre Estás tú, ¿qué? Venga, hasta luego Dios, tío, Dios Bien cartuchos Vale, vale Madre mía Madre mía Madre mía, qué coño es esto, chaval Recarga, corre Vamos, vamos Mira a esa señora Lleva ahí arriba un sitio Baja para abajo, hombre Baja para abajo Corre, corre, entra aquí otra vez Vamos, vamos, Leon Que aquí creo que me habían dejado cosas Sí, ya no Ha desaparecido todo A ver Coño, este botón no es Este ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Y por dónde? Por favor, que se acabe ya la oleada, por favor Tenía que haber cogido lo que me han dejado por aquí Me habían dejado curas y todo Estoy cagado, eh Estoy cagado de miedo, tío ¡Fuera, fuera! No quiero gente aquí Entrar por la puerta, si queréis No quieren entrar por la puerta Son tontitos Pues mejor para mí, eh Yo no digo nada He dicho que fuera de aquí Bueno ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Fuera Apartaos de mi camino No me matéis ahora, por favor Que lo llevo ¡Oh! ¡La campana! Es hora de rezar Muy bien, muy bien Logro desbloqueado la campana ¿Qué cojones? ¡Es que siguen aquí! ¿Qué coño? ¡Oh, fuck! ¡Chava, que hay que cargárselo! ¡Oh, hijo! ¡Voy a hacer picadillo! Es que fíjate todo lo que viene, tío ¡Es que es impresionante! ¡Madre mía! Oye, ¿y si me matan ahora ¿Qué pasa? ¿Que muero ya Y vuelvo a tener que hacer esto? No, ¿verdad? Quiero entender que no Quiero pensar que no Vale, otro muerto Ah, muy bien Muy bien Yo me alegro, ¿eh? También se supone Que hay más munición En este mod Porque si no sería La hostia ¡Oh! ¡No, por favor! Es que tú fíjate Lo que viene ¿Dónde vas? ¿Dónde coño vas? ¿Dónde vas? Municiones, municiones Voy a coger todo lo que vaya pillando por aquí Que me da a mí que lo vamos a agradecer luego Mira, una granada Pues bien buena Vale, otro muerto Quedan pocos ya Cuidado, cuidado La armadura Esa no cae, tío No cae Yo no sé si es que es muy dura O qué Pero no cae, macho Vale, otro menos A ver, corre, corre Leon, por favor Yo estoy aquí dando vueltas A ver, también es verdad Que llevo armas básicas Sin mejorar Anda, una espinela Me ha dado Muy bien, muy bien Entonces luego lo vendemos Recarga Me quedan tres Vale, vale Corriendo, corriendo por aquí Por aquí, por aquí Dios Ahora os leo, chat No puedo Me voy a quedar sin balas de pistola, tío Guau Tu puta madre, tío Si es que no me jodas ¿Qué me estás contando, colega? Es increíble Voy a subirme aquí Y voy a recargar Porque es que si no Y a ver si los pillo a todos Un poco más concentrados Flipas Es increíble, tío Flipante me parece el modo este, eh Cogedlo Hay cosas por aquí Para mí, para mi body Hay cartucho Bien Te voy a ser picadillo, dice Es un cachondo mental, ¿sabes? ¿Venid para acá o qué? ¿Quién ha muerto? ¿Ha muerto alguien? No Vale, otra menos Dos menos ¿Quién quedó este? Corre Dame municiones Cuidado ¿Muertos? Espérate que queda la armadura Espérate que queda la armadura Tío, chaval Lo que me espera Acabo de empezar el juego, eh Lo que me espera, tío Venga Corta por aquí Por lo sano Dame cosas Muy bien A ver la armadura ¿Dónde coño está? Tiene que estar por aquí Mírala Mírala Qué maja es ¿Ya? ¿Te abres? ¿Cómo es tan dura? No se abre, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué me da? ¿Dónde vas? No muere Que es inmortal Igual es inmortal, eh Estoy yo aquí comiéndome la cabeza Y gastando municiones Y de todo A ver ¿Qué hay por aquí? Dame dinero Ay Qué pesada No me deja pasar Es muy maja Hasta luego Corre Uh, qué hardcore, tío Muy hardcore, eh Mucho Reclus sufriendo Y mientras yo me río Qué cabrones que sois, eh Corréis de mi desgracia Muy mal ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Cómo cojo esos cartuchos? Bueno, que está aquí la otra Estoy flipando, eh Esa no puede bajar de ahí O sea, esos cartuchos No los puedo coger Qué cojones Al, adiós Bueno Pues nada Yo qué sé Voy a meterme en esta casa Que creo que es la única Que me falta A ver si hay cositas para mí Y nos vamos A la siguiente zona, va Hostia, chaval ¿Dónde me he metido? Es que no soy consciente De dónde coño me he metido, tío Bueno, por lo menos Me van dando cositas ¿Qué vienen las dos? No, solo viene esta La otra no puede saltar Es que no puede saltar de allí Es que realmente Se queda allí Para toda la vida Bueno Esos cartuchos Luego, yo qué sé Luego volveré a subir A ver Porque me va a matar Como suba ahí Varias veces me mata Vamos a ver Corre, corre Nada Vacío Porque sí A ver Es impresionante esto Ya os lo aviso Yo no me lo esperaba así O sea, sabía que iba a ser difícil Pero no tanto Coño Qué cabrones, macho A ver aquí qué hay Pobre Leon Cómo va Yo acabo de empezar el juego Si pego aquí un tiro Me va a escuchar todo el ejército A ver Hay perros Hay por sus sierras Hay de todo Es que es buenísimo Chaval Hostias, tío A ver Cuidado Bueno Viene, viene Joder, que me equivoco de botón Que vienen Que vienen Bueno, los perros Afortunadamente no son muy duros Mierda No, que no me ha pillado Ala ya, que falso Que falso Joder, que susto Me he dado yo, macho Hostia No me he esperado un perro ahí What the fuck Es rollo randomizer A ver En parte Es rollo randomizer No exactamente Pero se parece Me mata Me mata Fuera Tío Es que Es que Es impresionante Mira todo lo que viene por ahí Aparta de mi camino Fíjate que voz tienen Si parecen Yo que sé Dios No Me arrancó toda la Toda la yugulé Me arrancó Vale Dos perretes muertos Dos de los que faltarán Tengo bastante munición de pistola Así que vamos a pegarle unos tiritos A esta gente Corre No 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 Patada Patada en la boca Muy bien Oh, que sufrimiento Chaval De momento Solo vienen Estos dos motosierras ¿No? ¿No vais a dejar un poquito de descanso? Yo creo que no Patada Recarga la escopeta Si tienen que faltar enemigos No me creo que haya seis enemigos aquí No me lo creo Es que me es difícil de creer Vale En la concentración máxima viene un perro Joder chaval Tómate esto Anda ¡Qué estrés! ¡Qué estrés por todas partes, tío! ¿Vale? ¡Bien! Vamos a ver si me dejan coger todo esto Espinela Dinerito Y un spray No sé No me fío, ¿eh? Yo creo que va a haber gente por ahí todavía A ver Si pillamos esto ¿Vale? Dos de quince Y con eso me va a regalar este señor La castigadora Que esa está muy bien Vamos a ver Ay, espérate A ver que hay aquí colgado Del cacharro este ¿Hay algo? Sí, sí que está Eso sigue estando Pues nada Dámelo Colgante de perla Espérate que me pica un ojo y todo ya del disgusto Hola ¿Va a haber alguien más? Es que no me fío de nadie, ¿eh? Hombre, si me las pones de una en una Cuidado ¿Quién viene? Ah, es ella la que está haciendo esos gritos Que susto me ha dado Cabrón Cabrón Toma, pilla Y ahora le damos unos tajos Hija de puta, ¿eh? Se levanta rapidísimo, tío Corre, corre, Leon Cabrón ¿Qué viene? ¿Qué viene? Muy motivada A ver Patada, patada Bueno Muere Bien Señor Toma pata en la boca ¿Qué me das? Cartuchos buenos Vale Vale Patada Muy bien Ala, muerto el señor Que muy pesado, tío Seguro que ahí dentro hay alguien más Vale Una hierba A ver Esto que tiene para mí No tiene nada Ja, ja Me parto A ver A ver A ver si llego al señor Stranger Hostia Que susto me ha dado Ya te le nombro Te sale, tío Hola Bienvenido ¿Qué haces aquí, tío? Tengo una selección ¿Qué vendes? Claro que me he fijado Hombre Tienes unas cosas ¿Es eso? He, 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 he He, he, he ¿Qué vendes? No hay suficiente dinero Estranger ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Se vuelve como loco No sé si os fijáis Bueno Escúchame Luego te lo compraré Cuando tenga dinero Es que ahora mismo Jodido me pillas De pasta, tío Jodido me pillas Qué susto me ha dado Yo no sé qué hacía ahí escondido Un facaso Que viene, que viene ¡Un forastero! ¡No dejéis que se escapen! ¡Oh! ¡Cogedlo! ¡Mierda! ¡No dejéis que se escapen! Grito de desesperación Yo creo que se ha podido notar ¿Verdad? ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh, fuck! Recarga ¡Viene un perro, eh! No sé de dónde Pero viene un perro ¡Ah! ¡Está allí atascado! Vale, vale No le he dado a la opción de trucar ¿Verdad? O sea... No le he dado la opción De trucar del... Del cubonero ¡Corre, corre! ¡Qué coño, tío! ¡Qué coño! Recarga 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 A ver... No, no, por favor No me gustaría que me matárais ahora, eh Es que tú fíjate lo rápido que se levantan, tío Es que no veas A ver... Que vienen Es que no puedo darle ni cuchillazos, tío No puedo ¡Oh, fuck! ¡Err! ¡No dejéis que se escape, dice! Vale, vale, vale Sal, sal Sal de aquí Sal de aquí cagando Hostias Déjalos que vengan ¿Viene alguien más? No ¡Guau! Pero, tío ¡Qué manera de sudar, chaval! Estoy sudando la gota gorda ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no! ¡Cabrones! ¡Cabrones! La queréis liar, eh Espérate que todavía igual me la lían Vale Coño, por fin ¡Oh, tío! Aquí los sustos son mayores Porque aquí no te esperas lo que te va a salir, tío Es increíble, chaval ¡Muere! ¡Hala! Quédate que empiezo a tarjetear así ¿Me das algo, señor? Bueno, dinerito Vale Voy a hablar otra vez con este hombre A ver si... A ver si me dejan... Me deja trucar algo Joder, chaval Ah, no me deja ¿Qué estás vendiendo? Es que no puedo vender nada, tío Estoy como para venderte cosas, ¿sabes? ¿Qué estás vendiendo? No sé... No sé Está como bugueado lo del maletín No sé, tío ¿Y este qué? Hasta que muera Eh, no tengo prisa ¡Hijo de puta! ¡Mírale! Me va a hacer gastar todas las balas El perro de mierda este Coño, muérete ya ¡Hostia! ¿Qué? Ah, mira Mira qué divertido, eh Mira, mira qué divertido A ver Bajeteale Y corteteale Sal Cagando hostias Por favor, Leon Joder, tío Me he podido poner un mod más difícil ¿Sabes? ¡Ay, no! No me vayas a matar tú ahora, eh No me vayas a matar tú ahora No me toques las narices, por favor Ah, que viene otro Recarga, corre, Leon, por favor Guardemos unos cuantos cartuchos Porque si no ¡Fuck! La de vueltas que voy a dar, tío Vale, uno menos Bueno, a este Si salta y le dejo aturdido Le puedo dar una patadita Yo creo, ¿no? Estaría bien ¡Ay! Que me va a dejar aturdido Pero él a mí Vale, otra espinela Te dan cosas random Por lo que veo A ver Patada en la boca Muy bien Y ahora tajeteo Vale, que sí, que sí Era broma, era broma Era una mini broma Oh Es que me llega a matar Ahora y flipas Oh, 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 oh Corre, corre Hay que ser Muy paciente Con este modo, eh Hay que ser Muy paciente Con este modo Si no Lo llevamos jodido ¿Dónde está? Llego 2, 3 Y me voy Joder, que duro es, macho Maldita sea Maldita sea, dice Eso de maldita sea Lo debería decir yo Oh, se murió ¿Y qué me das? Anda Hostia, que te pueden dar objet... Buah Pues todos los que me he dejado En el principio Vete tú a saber Si no me habrán dejado algo... Algo importante Si queréis volvemos Al principio, eh Lo que queréis vosotros, gente Voy a revisar esto Mientras me comentáis por ahí Y lo vamos decidiendo Si queréis que vuelva, vuelvo No sé si... Ahora que me ha dado este La jarra de cerveza No sé si me darán Algún objeto raro Ahora que lo estoy pensando Recarga Mira, aquí hay otra A ver A ver Vale Y antes de tirarme aquí O sea, caso No me fío de nadie, macho Pero es que de nadie Unos cartuchos Pues casi que de lujo Yo te diría que guardes Y trates por lo menos dos veces ¿De volver al principio, dices? Sí, sí Volvemos Ahora guardo ahí Y volvemos A ver Venga Pues vamos a hacer una cosa Mira Vamos a subir aquí Voy a coger lo que me falte Por este lado Voy a guardar Y nos vamos para el principio Vamos a ver Vamos a cargarnos A unos cuantos de allí A ver A ver si podemos Si nos pueden dar algo importante Algún objeto Algo A ver El pulso, Leon El pulso Vale No puede Con su espíritu Mil pesetas Muy bien Dame más cartuchos Que me vienen Oh Me vienen de fábula Vale Pues aquí Me puedo salir ya Creo que me falta un medallón En esta zona, ¿verdad? Tiene que haber uno En el molinito este Creo Mírale Mírale Ala Siete de quince Muy bien Venga Vamos a guardar, Leon Recarga esto Es hardcore, eh Es hardcore de pelotas, tío Flipa Me lo esperaba difícil Pero no así Ala Bien Vamos para el principio Va Vamos a hacer lo que me habéis comentado por ahí A ver si No sé Igual tienen alguna pieza rara Rollo Alguna de las partes De la jarra de cerveza O algo Oye ¿Se habrá ido la estatua ya? Aquí yo creo que no hay nadie ya A ver Voy a subir Un segundo Total Lo hemos guardado ahí No hay problema Yo creo que no están, ¿verdad? O igual sí No, no están Bien Pues mira Estos cartuchos Vamos Me vienen de perlas Vámonos Si ese Si el buhonero ese Random Que he visto ahí Me hubiese dejado trucar las armas Pues tú fíjate Pero no ha podido ser Pero bueno Vamos a ver Si nos cargamos A estos de esta zona Y obtenemos más Más cositas Cuidado, cuidado Vale, patada Y ahora unos tajos Bueno, 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 bueno Bueno No Ya me la va a liar Vale Un forastero Un forastero Cuidado ¿Dónde vas? Cuidado que los tengo detrás, eh Cuidado, cuidado Estoy concentradísimo Por todas partes Vale El que hay detrás Tampoco es nada Del otro mundo Así que no hay problema Si ese tiro No la deja dejar No la llega a dejar así Igual estaría muerto, eh Vale ¿Dónde vas? ¡De la vida! Vale Ponte un poco para acá Mierda Me han pillado sin recargar Vale Una menos ¿Y vosotros qué queréis? ¿Morid? Pues morid A mis manos Cabrones A ver esta señora Muerta ¿Y este señor qué? Vale Me va a dejar una espinela Que bueno Para vender Pues no está mal Si nos hacemos 72.000 Pues podemos Comprar un maletín De los grandes Que vende este Bueno, que viene Que viene la señora Cuidado Bueno, la señora Las señoras Y el señor Ya le voy cogiendo El rollo Oh, fuck Ahí No, 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 no No te la juegues No te la juegues No hay unos cuantos cartazos Ahí, ahí A muerte Vale Échate para acá Rapidez Recarga Que vienen Que vienen Que vienen Jodido Jodido, eh Es que es Jodido Yo creo que Es que no sé Si esto Se considera Gastar mucha munición O no No lo sé A ver Los paquetes De munición Están ampliados También Porque es que Si no Flipa Pero Claro No sé yo Si se pondrá Mucho gasto De munición Es que no lo sé Realmente A ver La señora Basta Hijo de puta Lo he dicho Cabreado Chaval Está muy enfadado Matada Vale Dios mío Chaval Os podéis morir No pasa nada Tampoco Ay Fuck Vale Muertos Dios Tío ¿Qué me das? Una espinela Bueno Ay La puta culebra Tío La puñetera Culebrilla Oye Toma culebra ¿Qué me das? Un huevo Vale Pues vamos a ver Quien nos queda Por aquí Hola Gente Una señora Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta De Alcalá Patada A esta señora Patada Patada Está enfadadísimo Macho Patada Joder La puntería Tío Rum 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 Que viene Que viene Oh Sin balas Espérate Espérate Vente Vente para acá No me digas Patada 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 Para la señora Basta Hijo de puta Qué enfado Tiene Tío Pero Enfadadísimo Es increíble Ah Está viva Vale Señora muerta Vale Patada En la boca Le damos Un estajo Muérete No quiere morirse No quiere Qué duro es Dale No te quieres morir Dios tío Que no se muere La madre Que lo parió Me das algo importante O no sé Dinero Bueno Vamos a ver Qué pesado eres Cállate Chivato Qué chivato No se oyen motosierras Oh A ver Sound De momento Motosierras No se oyen No sé Yo creo que tienen que quedar Unos cuantos Pero Ahora me irán saliendo Supongo Hola Alguien Un forastero Uy qué pesado eres Toma Toma Con un forastero Pau Recarga Por si acaso Morid Bien 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 Munición Y ya está Hola Hostia Qué escondida está La tía Anda Anda que no Flipar Unos cuantos Tajos Y me voy Para atrás Porque si no Van a empezar A venir De la zona Del principio Y alucina Pepinillos Toma No la doy Yo creo Ay me he puesto Muy cerca Vale vale No 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 Para acá Para acá Leon Por favor Vale Sin balas Me descojono Cuidado Recarga Anda que como hay que estar Tío Poquito a poco Muy poquito a poco Hay que avanzar Si no No haces nada Tío Muy poquito a poco Y despacito Como tengas prisa Como tengas prisa Los llevas clarinetes Eso del tiro en la cabeza Dejarla incapacitada Es un poco random Hay veces que necesita Cinco tiros Hay veces que de uno En fin Muere por favor Se murió Tío Chaval Impresionante Recarga Hostias Tío Vale De momento Por aquí Despejado Parece Mira Mira quien hay ahí Mírale Le ves Toma En toda la boca Habrá más motosierras Estarán todos muertos ya La verdad es que no lo sé Mira la escondida Detrás del árbol Que maja Pues según ha abierto La boca Le metí una bala Toma A ver A ver A ver Hay que motivar ¿Dónde va la señora Motivar? Cogedlo Pasad la boca Placa La señora Está flipada También Toma Hola señora Vale Una menos No sé Es que realmente No sé si estoy gastando Mucha munición O no No lo sé La verdad Igual luego Igual luego No nos llega la munición No lo sé No lo sé Tío ¿Dónde vas? ¿Dónde cojones Vas? A morir Vas Porque quiero ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Hay una planta roja ahí Hostia Pues esta creo que no la he cogido nunca Ni en la aventura normal Eh Bueno Una plantita No está mal Hola Buenas tardes Otra vez De nuevo Venimos a contarles el rollo ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira quien viene por ahí Tiene mi coleguita El motosierry Bien A ver Me voy a quitar A este Por ejemplo ¿A dónde estoy disparando? Tío Vale Ese está muerto Ya Coño Con razón No le estaba dando Joder Atada Muy bien Ponte aquí Dale unos tajos A la señora Qué enfadado Está el de la motosierra Tío Es que es increíble Cuidado Ay No he visto a mi amigo El perrillo Es un intruso Pues nada Otra vez Hola señora Otra vez Voy a hacer una locura Gente Voy a hacer un locurón Veremos qué tal sale Voy a hacer un locurón Y a ver qué tal Desearme suerte Por el chat Suerte Muchas gracias Voy a hacer una locura A ver qué tal Vamos a hacer la locura máxima Espérate Si esta me deja Ahí está Vale Bien Joder Que me sigan todos Que me sigan todos Que van a flipar Un forastero Un forastero Vete a tomar por culo Hombre Mira te quieren pinchar aquí A la mínima de nada Bueno 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 Con todo lo que había avanzado Macho Y me ha tenido que matar El del motosierra Tío Es que no me jodas Tronco Un forastero Qué pesado eres Cállate ya Hombre Bien Vale Eso por un lado Y este de aquí Estará en la casa Mírale 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 Vienen motivaísimos Tío Pero motivaísimos Vienen Soy cerdo Ven 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 Está en la trampa Dice la cachonda mental A ver Vente para acá Este está ahí aquí O no Ah no está Mejor A ver Necesito que os puntéis Como hermanos Ups Cuidado Cuidado A ver Qué tal me sale La jugada Vale Deja los que vengan Que se acumulen Que van a flipar Que vengan Que vengan Vale No sé cuántos Quedan por venir Pero déjalos que vengan Déjalos Déjalos Ahora Les voy a dar un regalo Para empezar Oh oh No quería que cayera aquí Esta señora Vale Vale Vente para arriba Que se ha quedado ahí la señora Y me ha jodido Macho Vale Venga Venga Venid 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 todos Venid Venga Venid Espérate Que os voy a dar otro regalo Porque puedo Porque os lo merecéis A ver Venga Subid Vale A ver Joder Es que hay un huevo Y son duros de pelota Pues claro No ¿Quién queda? Vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Todos muertos Hecho bien ¿Qué coño? ¿Pero por qué se ve así la pistola? What the fuck Oh Despejado Pues salió worth Más o menos Sí, sí No Ha salido bien He gastado ahí Cartuchos a muerte Pero bueno Nos los quitamos de encima Los pesados estos Vale Nos podemos ir Salió worth Por lo que me han dado Pero no porque me dieran algo especial Como yo me pensaba La verdad Vale Uf Señor Por lo menos Todos cargados Nos quedamos tranquilos Está muy bien Está muy bien Uf Ahora Nos falta, eh Nos falta mucho por sudar La gota gorda Pero bueno Mira, mira Desaparece Leon No entiendo por qué ¿Qué coño? De repente se ve solo la pistola Bueno Alguna paranoia Igual que le da el mod De vez en cuando Supongo No lo sé ¿Por qué se pone la música? Es que viene alguien más Espérate Vale A ver ¿Viene alguien? No, no Están muertos todos Yo creo Ah, que hay aquí uno Toma Muere 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 atajo Técnica del Brian Muy bien Más dinerito ¿Cuánto dinero tengo? Me falta Me falta para el maletín Todavía Me falta bastante La verdad Venga Vamos a avanzar Ah, queda alguien por aquí Hola ¿Quién será? ¿Quién sos? ¿Sos grosso? ¿Sos puto? Ah, mira Vale Y ahora la mato así Atajo Técnica del Brian a muerte Vale Joder 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 Pues te dieron varias espinelas Mucha money ahí A ver ¿Cuántas tengo? Sí Vamos a mirarlo Cuatro Y valen Creo que mil Pues cuatro mil de pasta Bueno Poquito a poco Vamos juntando dinerito Recarga Leon Vámonos ya a la siguiente zona Coño Que ya está bien Por lo menos Hemos despejado esto Hemos cogido todo Que si no No me quedaba tranquilo Bueno Ya sabéis Como soy yo Con esto de la saga Resident Evil De explorar todo De coger todo En fin Mis obsesiones Yo y mis obsesiones Vamos por aquí Creo que había una caja Que no he cogido Mírala ¿Ves? Si es que Si es que Mis obsesiones Tío Mis obsesiones De hecho Espérate Coge la caja Oh fuck Muy bien A ver un momento Que creo que aquí había una espinela No sé si la cogí Bueno Igual en este mod No hay Aquí en este tejadito Había una espinela No sé si la cogí No la cogí Con todo el follón Ya no me acuerdo de nada La verdad Vale Estamos aquí otra vez Porque hemos venido Por lo menos no va a haber nadie Y voy a guardar otra vez No me fío de mí mismo No me fío de mí mismo Y poco más Gente Hasta aquí Por el momento Lo dejamos por aquí Vuelvo a repetir Si queréis ver episodios más largos Solamente tenéis que decirlo Lo mismo Si queréis verlos un poquito más cortos Los traigo largos Porque ya digo Que va a ser bastante duradero Es una cosa bastante complicada Bueno lo habéis podido ver De hecho Y nada Bueno habéis visto al principio Que nada más matar al primer enemigo del juego Ya tienes en la propia cabaña Un tío con una motosierra Por la puerta te viene otra Sales fuera Te vienen dos o tres Aparte de un montón de enemigos más De los que salen en el juego original Es una locura Este mod Es una locura Y eso que no habéis visto nada De lo que queda O sea Ya os adelanto Que va a ser flipante Y bueno Y la armadura Que estaba escondida En una de las casetas del pueblo Donde además estaba la escopeta O sea No estaba en su sitio original Sino que nos la han cambiado de lugar Es impresionante La verdad que me gusta mucho Dentro de que es muy difícil Este tipo de retos Siempre molan Especialmente Cuando ya tienes el juego Muy aprendido Muy sabido Y te lo has pasado Un montón de veces Así que nada gente Si os ha gustado Un licaso Se agradece Un montonazo Y nada Y comentar por supuesto Suscribiros Y demás Historias Poco más People Espero que os haya gustado Y Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidiete Chabaletes Cuguitas